Máloca 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 es una palabra indígena. Máloca pues viene especialmente de algunas comunidades del Amazonas donde ellos manejan digamos como una gran choza. Es un sitio de encuentro, es un área de cultura, recreación y conocimiento. Máloca Máloca es un centro interactivo de ciencia y tecnología. Es un espacio de aprendizaje fascinante y divertido donde nuestro lema es el prohibido no tocar. Nosotros manejamos acá digamos cinco escenarios interactivos. Está el escenario del agua. Está el escenario de astronomía donde se toca un poco lo que es el tema del universo. Está el tema de la percepción que va relacionado mucho con el cerebro con los sentidos. Entonces acá tenemos un cubo. En esta figura también tenemos un cubo. Entonces la idea de este es tratar de mirar el ángulo para que quede igual la figura que tenemos acá a la figura de allá. Está el tema de las matemáticas, ver cómo las matemáticas están involucradas en diferentes áreas del conocimiento. Da para armar este y da para armar esto. Entonces con estas dos áreas vamos a armar esta área. Y ahí está el tema de la biotecnología que hoy en día pues está tan de moda. Entonces donde podemos ver cómo desde hace muchos siglos se viene trabajando con el tema de la biotecnología. Pero a pesar de ello pues hoy en día es que se viene a conocer un poco más de ello. Este aparatico básicamente lo que estamos produciendo es electricidad y la estamos acumulando en la esfera. Cuando ellos entran en contacto con él reciben esa electricidad y también la pueden acumular en su cuerpo. ¡Gracias!